Todos hemos escuchado que el dinero realmente no da la felicidad, no nos hace felices, pero ¿será que puede hacernos infelices? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas desarrollar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La verdad es que una de las cosas que más se dice, especialmente por parte de personas que no tienen mucho dinero, es que ser rico te hace malo, te hace infeliz, te hace vivir una vida vacía. Todos hemos visto películas en donde simplemente las personas que tienen dinero, los ricos de la película son los malos, o son simplemente quienes no están satisfechos con sus vidas, o quienes tienen que buscar la felicidad en un lugar diferente al dinero. Y claro, es lógico pues que el dinero sencillamente no puede ser la fuente de la felicidad. El dinero no es más que un recurso para comprar cosas, pagar por productos y o servicios, en fin. Y la felicidad pues probablemente la encontremos en otras experiencias de vida con nuestra familia, nuestros amigos, la naturaleza, quién sabe cuántas cosas más. Sin embargo, hay una gran diferencia entre que el dinero no nos dé la felicidad, a que el dinero nos haga infelices. De hecho, los estudios demuestran que las personas conforme ganan más dinero, se sienten mejor, tienen mayor bienestar, sienten mayor armonía, menor estrés y muchas otras cosas más. Obviamente, hasta cierto punto, porque pues a partir de cierto nivel de ingresos en adelante, la cantidad es prácticamente irrelevante. Pero lo que sí es cierto, es el hecho de que con muy poco dinero, pues vienen problemas financieros, ansiedad, estrés, baja autoestima por yo no saber cómo resolver mis problemas, por estar endeudado, por tener los bancos encima, siempre enviándome mensajes, estar en mora... Bueno, cantidades de cosas que sencillamente es obvio que la falta de dinero nos va a afectar negativamente. Así que, en conclusión, básicamente las personas ricas tienden a ser más felices que las personas pobres, aun si no lo admiten. Sin embargo, eso no significa que no haya ricos infelices, y la pregunta es ¿Por qué? Y antes de continuar, realmente quiero aclarar y verdaderamente que tengas presente que el dinero no es más que un recurso, un objeto, que si tú dejas un fajo de billetes encima de una mesa en una casa donde no hay nadie, ese dinero no va a ponerse a hacer maldades por sí solo. Las personas malas, las personas infelices, las personas que toman malas decisiones, somos nosotros quienes con el dinero o sin él, creamos nuestras propias circunstancias y de alguna u otra manera nos llevamos a destinos que no queremos. La primera razón por la cual las personas se hacen infelices aun con dinero, especialmente cuando lo logran, es porque digamos que en algún momento sencillamente no lo tenían, de pronto en su niñez, y con base en el resentimiento de querer salir de la pobreza, de querer liberarse de esa situación, de querer demostrarle a sus padres lo que vale, de que es posible, de querer tener lo que nunca tuvo, dijo voy a ser rico, voy a conseguir dinero y voy a olvidarme de todo esto. Eso le pasa a algunas personas que realmente se plantean el objetivo de ser rico si lo logran. Cuando lo logran, se dan cuenta de que realmente muy pocas cosas cambian a nivel personal, a nivel mental, a nivel de mi personalidad, cuando yo tengo dinero. Yo sigo siendo quien soy, solo que ahora tengo un recurso para hacer diferentes cosas. Y por lo tanto, digamos aquí viene la segunda razón, es que la gente tiene expectativas de qué es lo que va a hacer el dinero por ellos. Muchas personas piensan que cuando tengan dinero van a ser felices, cuando yo me compre mi casa voy a ser feliz, cuando tenga mi automóvil voy a ser feliz, cuando tenga esto voy a ser feliz. Y es asignarle siempre a las cosas materiales, significados, emociones que no los va a tener. Todos hemos vivido la experiencia de que nos planteamos una meta, tenemos un objetivo, y pensamos que vamos a estar hiper eufóricos en todo momento después de lograrla. Eso es probable que ocurra en los primeros momentos, el primer día, cuando uno se compra un automóvil por primera vez, los primeros días es una locura, luego simplemente es normal, es un medio de transporte. Lo mismo ocurre con el dinero, con la riqueza, es un recurso, es un mecanismo que me permite lograr cosas. Y entonces aquí es donde simplemente muchas personas dicen, pues no es necesario tener tanto, ¿cierto? Para yo ser feliz no necesito tener montoneras de dinero. Y la verdad es que, pues es una manera de pensarlo, la otra manera es, si yo soy una buena persona, ayudo a los demás, soy generoso y puedo, digamos a través de este recurso, justamente contribuir positivamente con otros, pues ¿cómo voy a poder lograr mejor mis objetivos? ¿con más dinero o con menos dinero? Sí, hay gente que en la pobreza vive tranquilo, vive bien, vive feliz. Y de pronto el tema de lo que yo te digo es las expectativas, de que el dinero no va a resolver un problema, es cierto. Porque hay gente que cree que cuando sea rica, no va a tener problemas, no va a tener estrés, no va a tener ansiedad, no va a tener dificultades, no va a tener que hablar con personas difíciles. Y la verdad es que, con dinero a veces incluso los retos son un poco más grandes. Si con poco dinero hay problemas, con mucho dinero hay más problemas, pero la diferencia no está en el dinero, la diferencia está en mi mente, en mi capacidad, mi educación, mi habilidad. Lo que yo sé, las formas en que yo tomo mis decisiones para efectivamente llegar a un punto en que yo esté satisfecho con mi vida, esté feliz y pueda vivir una vida no sólo abundante, sino también feliz a nivel personal. Porque sí, muchas personas dicen que la familia es más importante, pero es como preguntarse, ¿es más importante mi brazo o mi pierna? Los dos son importantes. Y digamos no tener en un concepto de importancia el dinero, pues va a ser simplemente que nosotros queramos rechazarlo naturalmente. Imagínate que un amigo te dijera, no, es que tú realmente no eres importante para mí. ¿Tú buscarías pasar tiempo con una persona? Obviamente no. Lo mismo si nosotros decimos, es que el dinero no es importante para mí, por lo tanto vamos a querer sencillamente pasarlo a un segundo plano, y eso nos va a causar otros tipos de problemas. Y una tercera razón por la cual el dinero puede hacer a algunas personas infelices, es simplemente porque se sienten mal de tener más dinero que otras personas. Ojo, es importante tener en cuenta algo acá. No podemos ser ciegos ante la realidad de que hay muchas personas en la pobreza y en la miseria, y sin poder tener ni siquiera lo básico para sobrevivir, los alimentos, la ropa, un buen techo que te proteja de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, no podemos permitir el hecho de que haya otras personas con dificultades que nos impida a nosotros progresar en la vida. Porque entonces, ¿cuál es la solución? Si hay otras personas que están viviendo la pobreza, ¿qué hago yo? ¿Sigo siendo pobre? ¿Caigo yo también en la miseria? ¿No sería eso como agravar aún más el problema? Para mí personalmente, la solución es hacerme rico. ¿Para qué? Para que, si esas personas verdaderamente y de corazón me preocupan, yo pueda hacer algo para ayudarlas. Ya sea darles dinero o no, ayudarles con educación, o hacer cualquier cosa que de alguna u otra manera mejore sus circunstancias. Pero hay personas que de pronto les va bien en la vida por alguna razón, sus negocios funcionan, hacen algo que de alguna u otra manera les brinda abundancia estrictamente económica. Y luego ellos se ponen a pensar de que hay personas sufriendo en ese momento y no se sienten merecedores del dinero que ganaron. Obviamente eso los va a hacer sentir infelices y los va a hacer sentir que de alguna u otra manera no deberían tener todo ese dinero. Y lo que causa, ¿qué es? Que se deshagan de ese dinero, que se lo gasten, que se vuelvan compradores compulsivos. A veces, paradójicamente incluso no se deshacen de ese dinero ayudando a los demás como sienten en su interior que deberían, o como sienten que debería haber ese equilibrio y que ellos no deberían tener demás, sino que se lo gastan en cosas irrelevantes. Y entonces, una vez se gastan ese dinero, después cuando se analizan a sí mismos, ¿qué piensan? ¿qué sienten? ¿Sienten que no son buenos para manejar el dinero? ¿Sienten que están en una posición que no merecen? ¿Sienten que, así como llega el dinero, se va de sus manos como si nada, que no son buenos gestionándolo? Y entonces baja su autoestima. Probablemente también tiene estrés y muchas cosas más. Eso también causa infelicidad. Pero ojo, no es el dinero la causa. El dinero no va a hacer nada. El dinero es como un martillo. El martillo, simplemente, si yo lo dejo quieto, no va a hacer nada. Si yo lo utilizo para crear algo, para construir algo, puede ser una herramienta positiva. Pero si yo con él le doy a alguien en la cabeza, pues obviamente va a ser una fuente de destrucción. ¿Quién es el malo? ¿Yo o el martillo? ¿Quién es el bueno? ¿Yo o el martillo? Yo no estoy diciendo que el dinero sea bueno, que te haga feliz, que te va a mejorar tu vida, que te va a transformar. Tú tienes que encargarte de eso mismo. La transformación eres tú, lo positivo eres tú, la abundancia eres tú, la generosidad eres tú, el ayudar a los demás eres tú. El dinero es como las escaleras que te permiten llegar de este nivel a este nivel. Depende de cuál nivel quieres alcanzar, depende de cuál sea tu objetivo en la vida. Las personas que se vuelven malas con el dinero, entre comillas, se vuelven malas es porque ya lo eran. Es porque simplemente no habían tenido la oportunidad de expresarse tal y como eran. Es porque sencillamente no tenían los medios o los recursos para lograr sus verdaderos objetivos que ya de por sí tenían en el interior. Entonces, si tú eres una persona buena, si tú eres una persona generosa, si tú tienes objetivos buenos en la vida, no pienses que el dinero te va a hacer infeliz. No es que no pase que haya ricos infelices, sí los hay. Pero ya ahora sabes y tienes un poco más claro el panorama y de pronto puedes dejar un poco de lado esa creencia limitante y pensar en que realmente la abundancia para ti puede ser una fuente de buenas cosas. Y si te preocupa el hecho de que haya otras personas que de pronto no están en una buena situación, tú también puedes ayudarlas, pero va a ser más fácil que lo hagas a través de la abundancia, a través del ejemplo, de la educación, de enseñar, de brindar un apoyo directamente o de cualquier cosa que digamos sea tu objetivo y sería genial si realmente así lo fuera. Así que eso es todo por ahora y la verdad espero que te haya gustado este video. Si fue así, yo sé que te va a encantar un material gratuito, un curso sobre cómo puedes tú también gestionar tu dinero de manera que lo hagas crecer y puedas dirigirte hacia la libertad financiera. Te voy a dejar el enlace en caso de que te interese y nos vemos en la próxima. Un abrazo.